Hola, muy buenas noches. En este momento con mi compañero José Cosajay, estoy ubicado en un puesto de control por parte de la Policía Nacional Civil, quien está al mando de un oficial segundo en la entrada a la Etada, a la Betania, a la Colonia La Betania. Vean ustedes, esto es parte del operativo y control que se hace por parte de las autoridades para verificar que lleven los permisos en el toque de queda. En este caso estamos hablando entonces, y tenemos datos importantes que mencionar, porque en 81 días de toque de queda, la Policía Nacional Civil está reportando 24.337 personas detenidas por prácticamente violentar la ley del toque de queda. Además de estos casos, solo hoy van 18 personas, quiere decir que ha disminuido, pero a esto se le contabilizan tres personas y esta captura es de último momento. Estamos hablando entonces que en el kilómetro 32 de la ruta del Atlántico, había un operativo por parte del Departamento de Tránsito, de la PNC, cuando los tripulantes de un camión, observen ustedes, pasaron a toda velocidad, ignoraron y en ese momento pasaron arrollando los conos. En ese lugar estaba supervisando el jefe del Departamento de Tránsito de PNC, el licenciado Edwin López, y da la orden para que se les dé alcance. Finalmente los detienen y tienen que capturarlos. ¿Por qué? Porque se tiene conocimiento que ellos iban en estado de ebriedad. Ellos ya fueron identificados como Estuardo José Maica Matsui, Elvis Demencio Chávez Arévalo y Fernando Barrera, quienes a pocos metros de poder atropellar a los agentes, incluso al jefe del departamento y a todos los que estaban ahí en este caso. Esto es lo que se tiene hasta el momento. La mayoría de capturas, estamos hablando más de 22 mil 500 personas, son mujeres las que han sido capturadas. Esto es lo que tenemos hasta esta hora de la noche y 18 solo hoy. Regreso al estudio principal.